¿Qué es el Paro Nacional? En el año 1983, que eliminó el subsidio de los combustibles en el país, los principales miembros de transportistas se declararon en paro nacional. A esta movilización, que generó bloqueos en las vías, falta de transporte público y privado, se sumaron actos delincuenciales que terminaron con saqueos y robos en diferentes puntos del país, como en Quito, Guayaquil, Manaví y Cuenca. La policía tomó acciones y el gobierno se mostró indiferente ante estas primeras protestas, liberando una cadena nacional donde el presidente se mostró reticente a modificar su decisión. En consecuencia, la Conalle y varios líderes indígenas convocaron por primera vez a un paro nacional. Esto después de que ciertos transportistas dieran por terminada sus manifestaciones tras llegar a un supuesto acuerdo con el gobierno. Así, la mañana del viernes 4 de octubre, se comenzaron a sentir las primeras movilizaciones de las principales confederaciones y nacionalidades indígenas, decretándose así el estado de excepción y la suspensión nacional de clases por parte del Ministerio de Educación. El sábado 5 y domingo 6, el país vivió un ambiente de tensión y especulación donde las intervenciones gubernamentales no hicieron más que enervar los ánimos. Así, el lunes 7 de octubre, se decide suspender nuevamente las clases a nivel sierra y en la capital del país se comienza a sentir con mayor presencia a las fuerzas militares. Es en este punto donde el equipo de producción y dirección de Carabela TV decide suspender su emisión de programación habitual y asume la obligación y el deber de compartir y difundir información veraz, oportuna y contrastable, producto de la desinformación y el caos que se comenzó a sentir a causa de audios, imágenes y videos que buscaban generar pánico y crisis en el país. De este modo, tras las declaraciones por parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Jarrín, se empieza a notar en Quito la confluencia masiva de indígenas provenientes de todos los rincones del país, para manifestar su inconformidad con las medidas económicas manifestadas por el gobierno. Los manifestantes se concentraron en el Parque del Arbolito la mañana del martes 8 de octubre y durante la jornada buscaron tomarse la sede de la Asamblea Nacional y llegar al Palacio de Carondelet. Sin embargo, este intento fue reprimido por las fuerzas armadas y policiales, que empleando gases lacrimógenos y armamento antimotines, consiguieron hacer retroceder a los indígenas. En horas de la tarde, la presidencia liberó el Decreto 888, en el cual se ordenó un toque de queda para los alrededores de las instituciones estatales desde las 20 horas hasta las 5 de la madrugada, durante el estado de excepción, y se mantuvo la suspensión de clases a nivel nacional. Esto provocó que los indígenas fuesen desalojados de los parques del Arbolito y del Ejido, por lo que las universidades católicas Salesiana y Central les brindaron acogida en sus establecimientos. La mañana del 9 de octubre se avivó con fuerza el Paro Nacional, al cual se unieron dirigentes sindicales de distintos sectores de la sociedad. Para este momento, Jaime Nebot convocó junto con Cintia Viteri una marcha para cerrar el ingreso del Puente de la Unidad Nacional, generando aún más caos y conflictos entre los ecuatorianos, consiguiendo que un sentimiento regionalista renaciera. El golpista, el golpista, el saqueador, el destructor, no es malo por su raza, no sean acomplejados estos que se burlan de la verdad, pretendiendo que los ingenuos somos todos para creerles. No son malos por su raza, no son malos por su ideología, no son malos por su procedencia, son malos por su actitud delictiva, y aquí los vamos a castigar. Aquí no queremos ese tipo de gente, no importa su raza, no importa su precedencia nacional o extranjera, o nos hacen respetar, o nos hacemos respetar. No hay otra alternativa. Aquí no tendrán cabida nunca, no tendrán éxito nunca, los que no tienen normas claras de respeto a la convivencia civilizada. Esa es la posición de Guayaquil. Y que no nos busquen, porque nos encuentran. En Quito, mientras tanto, la jornada de protesta cerró con el ataque directo por parte de las fuerzas del orden a las instalaciones de la Universidad Salesiana Católica y a la Casa de la Cultura. Espacios donde se encuentra la sede de los indígenas y en donde se atendía a niños, mujeres y hombres heridos. El ataque fue perpetrado horas antes del inicio del toque de queda e irrumpió en las denominadas zonas de paz. Es lagrimógeno aquí, adentro de la universidad. Ahí está la bomba, aquí está el gas. Eso es lo que los medios no están mostrando. Nos están reprimiendo adentro de la universidad. Para esto controlan los medios. Para esto es lo que prohíben las transmisiones. Para reprimir sin miedo. Estemos atentos y lanzan más bombas. El ejército no está teniendo compasión. Están lanzando bombas. Aquí hay mujeres, aquí hay niños. Además, la Confederación de Nacionalidades Indígenas se declaró de luto. Hacia la medianoche del miércoles emitió un comunicado diciendo existen compañeros que perdieron la vida. Entre ellos se encontraba Inocencio Tucumí, quien según Jaime Vargas, otro dirigente indígena, su compañero falleció después de que una bomba lacrimógena lo impactó en su cabeza, haciéndolo caer para luego ser aplastado por caballos en los cuales se movilizaban miembros policiales. El jueves 10 de octubre, las calles se mantuvieron en relativa calma, pues tras desmentir en una reunión masiva el presunto secuestro de periodistas y la retención de miembros policiales sin su libre voluntad, los indígenas en procesión rindieron homenaje a sus muertos con una misa campal llevada a cabo en el Ágora de la Casa de la Cultura. La problemática, lejos de terminar, lamentablemente ha ocasionado que viejos estigmas y divisiones regionales, raciales y de clases sociales despierten en el Ecuador. Esto, sumado a figuras de la política que han buscado captar votos con miras a las próximas elecciones presidenciales, ha provocado que un acuerdo sea difícil de firmar. Carabela TV se mantendrá informando oportunamente en todas sus redes sociales. Cada nuevo acontecimiento y próximamente retomará su emisión de programación habitual. Les agradecemos a todos quienes se han sumado a nuestras cuentas y han apoyado esta labor de comunicar responsablemente la realidad nacional. No olvides suscribirte al canal, darle like al video, compartirlo y dejarnos tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias.